El Evangelio de hoy nos trae la respuesta de Juan el Bautista a los emisarios de las autoridades judías, que le pedían cuenta de su acción profética. ¿Quién eres tú? Juan era un personaje muy estimado e influyente. La gente acudía a él para escucharlo y él hubiera podido aprovecharse de esta situación para ensalzarse a sí mismo y sacar provecho de ella, como acostumbraban los falsos profetas de aquel entonces. El Evangelio de hoy es tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Pero Juan era un verdadero profeta. Por eso su respuesta fue, detrás de mí viene alguien a quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Con esta respuesta Juan da a entender que él debe rebajarse para que Cristo crezca. Él ya cumplió su misión de precursor. Ahora debe ceder el puesto al Mesías. De esta manera el Bautista nos da una lección de humildad, equilibrio y sensatez a todos. Él sabe cuál es su sitio, conoce su misión y comprende cuando llega el momento de retirarse. No se considera indispensable, simplemente es consciente y tiene la satisfacción de haber cumplido la misión profética que Dios le había confiado. Pues esa actitud debería ser característica de todo verdadero cristiano, sobre todo aquellos que tienen algún liderazgo. A veces nos aferramos a nuestros puestos, a nuestra posición social, a nuestro rango y quisiéramos conservarlos indefinidamente. Y nos enojamos y ofendemos si alguien se atreve a hacernos caer en la cuenta de que ya hicimos lo que debíamos hacer y que sería mejor ceder nuestro puesto a otra persona, tal vez más joven, con nuevas ideas y con más energía. Inmediatamente pegamos el grito al cielo, claro, ya me consideran un viejo inútil. Y eso se ve con mucha frecuencia en los grupos parroquiales. Pues esa no fue la actitud del Bautista y tampoco la del Papa Benedicto XVI cuando tomó libremente la decisión de retirarse de su cargo. Pues ojalá que nosotros también sigamos el ejemplo de estos dos personajes. Por eso pidamos a Dios sabiduría, humildad y sensatez, para reconocer el momento de nuestro retiro, sin amargura ni resentimiento, sino con la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber hasta que Dios lo dispuso. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.